cordobés que ahora radica en salta palito masías ganó las generales 2005 y 2007 siempre para olmo con todo el mundo ubicado ya en portesuelo momento de llegadas decisivas por supuesto siempre está acompañando en cada momento de la carrera el pelotón de rezagados el pelotón de aquellos que sólo buscan terminar sólo por entre comillas que es muy difícil hacerlo así quedaban las bicis ya lo hemos visto pero si vale seguir mostrando esta emoción y estos rostros en la llegada de el mega evento tucumano relacionado al mountain bike allí a la derecha el abrazo es de felipe zumblado y el chimpa molina estos son sí señores los hombres del maipú pro cycling hasta aquí y ganadores de la general el chimpa molina un avión y el terreno muy complicado el barro que yo no lo manejo muy bien pero la verdad que hicimos un carrilón él sigo adelante yo en toda la parte plana y lo que montaña ando bien y la verdad que me pegué dos palos muy fuertes me pude recuperar y lo mismo siempre la cabeza fuerte hicimos una carrera muy fuerte con el mono y lucho hasta el río lucho tuvo un inconveniente mecánico y ahí tratamos de explotar un poquito más y bueno y mantener la diferencia hasta el final hace años que vengo buscando otra victoria tengo ya como 10 tramontañas corrido pero nunca había ganado la general siempre tenía segundo la general no tenía siempre bueno hasta que yo un compañero correcto que me ayudó a ganar por primera vez la general así que enormemente feliz muy agradecido de mi equipo maipú y de mi entrenador se batía en Quiroga que confió siempre en mí nunca me abandonó así que contento ese arribo iba a ser absolutamente definitorio aparecían para el equipo de Miguel Hidalgo Miguel Ángel Hidalgo y el Nacho Buso si realmente buscábamos la punta se me escapó por un poquito pero bueno realmente contento fue un tras montaña atípico totalmente y bueno haber llegado aquí sin mayores inconvenientes nos dejan más que contentos casi nueve minutos entre Zumblán Molina contra los segundos Hidalgo Buso y los terceros de la elite y también de la general Garacioli y el mono gasco en dos horas 37.32 muy duro la verdad una carrera muy difícil durísima durísima la verdad que el clima ha complicado todo muchísimo se ha sufrido muchísimo todos los corredores que han terminado la verdad que se han recibido más que de biker fue una prueba muy pero muy dura para mí ha sido una prueba de supervivencia porque ha sido la verdad que muy jodido por el momento no la podemos mover a la bici tuvimos ese percance de cortar la cadena tuvimos que cortarla dos veces y bueno eso ya nos limitaba bastante porque ya veníamos con la cadena muy corta y no podíamos usar los pillones de arriba y bueno esto te demandaba un poco de cadencia en la subida lo que ya lo habíamos perdido así que bueno un poco en bici mucho corriendo y a puro huevo llegaba la hora de la premiación del vigésimo segundo rally tras montaña padres e hijos B había quedado para Fernanda Jurado y Agustín José Jurado de Córdoba padres e hijos A para Maxi Carrascoza y Facundo Carrascoza los dos de Tucumán padres e hijos B para los platenses Manuel Sin de la Paz y Fernando Sin de la Paz padres e hijos C para Alberto Alcocer y Miguel Alcocer Miguelón de Salta entre las damas la elite fue para Fernanda Riveros y Viviana Briggs la master para María Laura Giuliani y María José Canepa las mayores para Janina Custodio y Mariana Casadei promocionales para Francisco Vargas y Salas mixto juvenil para Anabel Yapura y Daniel Aramayo mixto la elite para Agustina Paz y Cesarle Tolí de Jujuy menores A para Carlos Toledo y Luciano Cai menores B para Luciano Berardi y Darío Piñigo la D2 para Rodolfo López y Hugo Marcantonio la D1 para Roberto López y Oscar Álvarez la C2 para el uruguayo Carlos Roth y Pedro Navarro la C1 para Iván Torre y Aníbal Fernández B2 para Aldo de Echeverría y César Hugo Robbins Santa Cruz y Santa Fe B1 para Hernán Peralta y Facundo el perro Tessi de San Nicolás mayores B para Alejandro Bulasio y Carlos Boto mayores A para Lucas Escobedo y Oscar García de Pilar prejuveniles Luciano Zárate y Tomás Gastaldi juveniles para Javier Macías y Marco Letari sub-23 para Luis Enrique Rojas y Alvarito Macías y la Elite para Felipe Zumblad y Franco Molina general final Zumblad y Molina delante de Hidalgo Buso, de Caracioli, Gasco de Sebastián Quiroga, de Gonzalo Artali de Luis Enrique Rojas y Álvaro Macías Transmontania para Tucumán para Zumblad y Molina Transmontania que será recordado por el barro por la primera victoria de Felipe Zumblad y el chimpa Franco Molina Ya estamos tranquilos, terminó la carrera, pasó un Transmontania más por suerte pudimos terminar primero en la categoría no tuvimos mayor inconveniente con ninguna de las dos Olmos que se comportaron de primera felices de que las cosas salieron como las habíamos planeado y que bueno, estamos retornando a casa con un nuevo trofeo y un nuevo Transmontania encima Lo único que hicimos es salir y hacer nuestra mejor carrera dar lo mejor de los dos palitos con la experiencia que tiene la verdad, los felicito y le agradezco todo el apoyo, el aliento y bueno, esa experiencia que me brindó ya que afrontar este Transmontania con barro duro como que lo sentí distinto estando con él y bueno, contento de este primer puesto y como dijo Javier, una bonita posición en la general La verdad, una carrera muy dura que la mayor parte era más caminando que arriba de la bici mi papá tuvo varias caídas así que bueno, la verdad que feliz por haber conseguido el segundo puesto porque mi papá la verdad que se la aguantó mucho y la verdad que creo que este año fue el primer año que fui una compañera porque fuimos todo el camino los dos juntos todos los años siempre me voy y le grito si viene o no, nunca lo espero y la verdad que este año creo que fui una compañera porque lo esperé y fuimos juntos todo el camino La última parte de la sala era caminar caminar y caminar porque era imposible subirse a la bici la verdad que la primera vez que corro con un circuito así pero bueno, así es el mountain bike y bueno, había que bancársela pero bueno, fue un duatlon más que una carrera de bici Bueno, la carrera que fue tremenda la planeamos con Chimpas esta mañana desde que veníamos viajando a la camioneta la estrategia y bueno, la verdad que nos salió nos dimos masa a todas las carreras como quien dice, digamos la verdad que las condiciones de clima nos ayudaron mucho había mucho barro entonces se hizo una carrera muy complicada pero bueno, la pudimos sacar adelante y bueno, acá estamos ganando la verdad que súper, súper contentos El recorrido estuvo muy difícil la verdad es que es un circuito bastante duro y más ahora con la característica del terreno que la verdad que había mucho barro que se hace mucho más difícil mucho más pesado y más lento pero bueno, se fue bastante rápido a pesar de las condiciones climáticas y bueno, estamos conformes con el rendimiento muy contentos por ganar una general que no es poca cosa es mi primera general que puedo ganar así que muy contento, ¿no? La clave era salir a fondo y tratar de seguirlo a nuestros rivales que eran hoy los ganadores del año pasado largamos en el mismo top y bueno, fuimos con ellos y bueno, al último pudimos hacer una diferencia y bueno, terminar ganando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!